¡Hola amigos! Mi nombre es Abby y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas al canal. Obviamente si te gustaría ver contenido como este, como son las acuarelas, bueno eso es lo que a mí me gusta hacer. Y pues bueno amigos, les recuerdo que esta es la segunda parte. La primera parte se las voy a dejar en la cajita de descripción. Igualmente que les voy a dejar en la cajita de descripción una coronita super navideña que es con flores nochebuenas. Y la verdad se me hace super bonita, pero bueno, ahora sí que les dejo para que vean las lindas ilustraciones que vamos a hacer hoy con Acuarela. Alisten sus materiales porque comenzamos. Y bueno amigos, aquí es en donde nos quedamos en el video pasado. Mis materiales que voy a estar necesitando es este papel que como pueden ver ustedes yo ya tengo listo pues mi dibujo. Y bueno, también vamos a estar utilizando unos pinceles. Pero una cosa super importante que tengo que decirles es utilizar un pincel super super finito. Que aunque no se alcanza a mirar es del número uno. Que yo lo utilizo para hacer detalle. Y obviamente uno mediano y uno chico. En mi caso porque estas acuarelas que estoy haciendo son muy chiquitas y pues bueno, necesitamos detalle. Nuestro rociador de agua, nuestras acuarelas favoritas. Dos botecitos de agua. Ambos con agua limpia. Uno para limpiar el pincel y otro para agarrar el agua limpia. Con nuestro borrador moldeable vamos a empezar a borrar nuestro papelito. Pero bueno, yo voy a empezar con el calcetín. Ya que los dulcecitos van a ser todos de la misma forma. Estos son los colores que voy a estar ocupando si quieren ponerle en pausa. Y pues bueno, igual les voy a estar poniendo los colores así con letras cada vez que utilice un color. Y aquí yo voy a empezar haciendo mi mezcla. Que lo que quiero hacer es un gris. Que obviamente si tu paleta ya tiene un gris, pues bueno, solamente utiliza tu gris. Pero como la mía no, yo lo voy a hacer. Y a mí me gusta hacerlo con un poco de azul y un poco de café. Y listo, aquí tengo el color. Lo checo a ver si es que me gusta. Y si no me gusta, pues bueno, empiezo a poner más colores. En dado que me guste ya lo dejo así. Luego voy a estar haciendo un color rojo. Pero como tengo un naranja y tengo un rojo que es como más rosa. Pues bueno, es que los revuelvo por eso. Pero si tú ya tienes tu rojo, obviamente ustedes sustituyanlo por los colores que ya tienen. Y obviamente tengo mi azul. Que este azul me encanta, por cierto. Igual checo que sea el color que yo quiero. Y bueno, vamos a empezar humedeciendo la parte de arriba del calcetín. Para estar trabajando húmedo sobre húmedo. Después voy a agarrar mi color gris, siendo muy cuidadosa que no haya un exceso de agua. Y entonces voy a dejar que se vayan combinando solitos el color gris y pues bueno, el agua. Y se va a ver como si se está desvaneciendo un poquito. Y entonces lo que yo hago es poner puntitos en algunos lugares para lograr una textura muy poquita. Después voy a agregar un poquito más de azul porque me gustan los grises muy azulosos. Y pues bueno, como pueden ver este me encanta. Y bueno, otra forma de la que podemos hacer es marcar todo alrededor. Y entonces con agua ir desvaneciendo esos lugares. Ahora voy a hacer el listoncito rojo de mi calcetín. Y si me preguntan que por qué no empiezo a hacer el calcetín es porque aún está húmedo. Así que me voy a pasar a la galletita y voy a hacer los colores de la galletita, obviamente. Y bueno, como pueden ver hay dos formas de hacerlo. Y una forma es simplemente poner el café en todas partes y utilizar una plumita. O guardar los espacios blancos sin color teniendo muchísimo cuidado. Pero yo la verdad es que voy a ponerle en todo el café para después utilizar una pluma blanca para hacer esos lugares blancos. Ahora voy a agregar más café, un poco de más intensidad. Y obviamente voy a empezar a hacer mis colores que en realidad ya tenía, que es el rojo. Y bueno, lo que voy a hacer es que me voy a regresar a la bota a hacer las líneas rojas y azules. Para después que mi galletita se seque, entonces hacer lo que quiero. Y aquí como pueden ver, como les estaba diciendo que podemos dejar los espacios blancos. Aquí sí voy a dejar los espacios blancos. Teniendo mucho cuidado, son bolitas, así que con mucho cuidado dejar los espacios blancos y rellenar lo que tenemos que rellenar. Y bueno, obviamente ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Yo solamente les comparto este diseño que es como muchas líneas, bolitas y zigzag. Y a mí se me hace que se ve súper lindo. Aquí nuevamente nos regresamos a la parte de arriba para agregar un poquito de textura. Y obviamente a mí me encanta cómo se ve la textura así bien marcada. Y como yo lo voy a digitalizar, es lo que yo quiero, que los colores se vean súper intensos. Pero obviamente si tú no quieres hacer eso, no necesitas hacerlo. Ahora me regreso a la galletita porque ya se ha secado. Así que voy a contornearla todo con este color café más oscuro para que se empiece a ver como una galletita. Ahora nos vamos a ir a hacer el diseño de la galletita. Y bueno, para eso yo voy a utilizar la mayor parte de rojo, que sería la boca, los botoncitos y algunas líneas. Pero bueno, obviamente es que si tú quieres vestir a la galletita y ponerle un diseño diferente, pues bueno, tú puedes hacerlo. Pero yo simplemente quiero hacer algo súper simple. Y las cejitas se las voy a poner color negras, aunque quedaron súper gruesas, que no quería que eso pasara. Pero bueno, en fin. Y aquí estoy utilizando mi pluma blanca, gruesa, para que quede bien marcadito. Y después en los ojitos pongo un poquito de azul. Ahora nos vamos a pasar a la noche buena. Y bueno, para eso voy a estar haciendo la combinación de mis colores. Obviamente hasta que llegue el color que yo diga este es perfecto. Y en esta ocasión vamos a empezar de atrás para adelante. En el video pasado empezamos de adelante hacia atrás. Y ahora vamos a empezar de atrás hacia adelante. Atrás poniendo los colores más intensos, más fuertes. Y obviamente también podríamos combinar el color con el verde. Si es que tú quieres, igual es así como se ven las noche buenas. Pero bueno, eso ya es tu decisión. A mí me encanta cómo se ve, así que yo lo hice. Después solo agrego un poco de agua para hacer una tonalidad un poco más clara. Y bueno, queda este colorcito que queda muy bonito. Y es lo que voy a estar haciendo. Las aplico en mis hojitas. Y pues bueno, una vez que ya queda así, nos vamos a ir en la parte de en medio con un poco de verde a hacer unos puntitos. En realidad no me importa que se riegue porque igual se ve bonita. Y después con un pincel muy finito vamos a estar haciendo las venitas de las hojas. Si es que tú quieres, obviamente. Y bueno, ahora voy a ir preparando mis siguientes colores para una ramita que voy a hacer. Necesito un verde súper brillante y un café bien fuerte. Y entonces con el color café vamos a hacer la línea, o sea que vendría siendo la rama. Y luego digamos que las hojitas del pino, que vendría siendo con verde y se va regando el color. Y bueno, para eso necesitamos un pincel súper delgadito como este. Les voy a dejar para que vean el proceso porque se va a repetir dos veces. Ahora este paso es súper importante porque vamos a estar haciendo estos colores, pero yo los voy a hacer bastantes, o sea voy a hacer bastante cantidad porque con estos colores vamos a estar haciendo las letras y nuestros dulcecitos, nuestro bastón y nuestros dulces. Así que vamos a necesitar bastante cantidad. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo es que voy a aplicar este color gris en todo nuestro bastoncito. Y después lo que voy a estar haciendo es con mi pincel súper seco, voy a quitar en medio el color para que se vea como que si se desvaneció solito. Pero bueno, es como una trampita para hacerlo rápido y no tener que utilizar el húmedo sobre húmedo. Y bueno, voy a estar haciendo lo mismo en mis dulcecitos. Para las envolturas también vamos a estar ocupando este color gris. Y lo único que vamos a hacer es aplicarlo y después desvanecerlo un poquito solo con agüita para que no quede como súper intenso. Pero es súper fácil, vamos a hacer esto en los otros dulcecitos. Y ya que se ha secado nuestro bastoncito, nos vamos a ir haciendo las líneas. Que como pueden ver es súper súper fácil y pues súper rápido y queda súper súper lindo. Ya van a ver que también voy a hacer lo mismo con mis dulces. Y después con mi color gris voy a darle como una capa solo en esos lugares donde quiero que sea más oscuro. Igualmente en los empaques donde quiero que sean como los dobleces. Y ahora nos vamos a ir a las letras. Yo solo les voy a explicar una. Y de la misma forma que hicimos el dulce, el bastoncito voy a rellenar todo con mi color gris. Toda la letra obviamente. Y esto sí es importante irnos una por una o cuando mucho dos. Porque no queremos que se nos seque y no vamos a poder quitar el color blanquito. O sea el color gris para que quede como más blanquito con nuestro pincel seco. Entonces es súper importante. Yo aquí les dejo en cámara rápida. Solo les voy a hacer feliz. Y ya una vez que hayamos terminado la palabra feliz en la primera capa que les había dicho. Hacemos las líneas nuevamente. Y aquí obviamente esto se trata de ti. Puedes hacerlas como solo esgaditas o puedes seguir la forma como en el bastoncito. Pero a veces puede ser que sea como un poquito complicado seguir como el bastoncito o las curvitas. Así que yo solo la estoy haciendo así. Y bueno hago lo mismo con todas mis letras. Que en este caso solo estoy haciendo la palabra feliz. Y si se preguntan por qué navidad no tiene la D al final es porque voy a digitalizarlo y solamente voy a duplicar la D. De la misma forma voy a volver a hacer la sombra. Que bueno ustedes pueden hacerla más marcada o hacerlo simplemente así como yo. Y entonces después desvanecerá un poquito con agua. Pero bueno si quieren que quede súper marcada simplemente no lo desvanezcan. Y yo al final de todo lo que hice fue que empecé a contornear cada letra. Si ustedes lo van a tener así como en una tarjeta no es necesario que lo contorneen todo. Con las puras sombritas ya se va a ver súper bonito. Y aquí una extra. O sea en dado caso que quieren que se vea como bien marcada la luz. Pueden poner a los laditos más intensidad de color y en medio no dejar nada. Para que en medio se vea más blanquito y a los lados se vea más intenso. Y la verdad es que se ve súper súper bonito. Pero obviamente eso si ustedes quieren. Y pues bueno amigos espero que me regalen un me gusta. Y espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Y pues bueno amigos les voy a dejar para que vean simplemente el final. Y que pues no sé que se emocionen así como yo. Y obviamente amigos no olviden compartir el video. Y bueno les voy a dejar mis redes sociales al final de todo. Así que que tengan un bellísimo día. Y chao nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.